¿Qué gusta saludarlos de nuevo en Alodoc? Un espacio en el que también hemos hablado de temas jurídicos, legales, que nos permiten tener herramientas para tomar buenas decisiones en algunos momentos de la vida. Resulta que cuando causamos daño al otro, ya sea en su honor, en su dignidad, en su reputación, eso es difamar. Y eso también es un delito y se castiga. Ese es el tema que elegimos para hoy en Alodoc. Bienvenidos. Y para hablar de difamación, invitamos hoy a una especialista en el tema. Ella es la abogada Ana Lucía Molina, abogada también, especialista en Derecho Penal. Adelante, doctora. Gracias por estar con nosotros en Alodoc. Muchas gracias, Diana, por la invitación el día de hoy. Bueno, tapabocas, si quieres, ¿se lo puedes retirar? Claro que sí. Bueno, comencemos y entremos en materia. ¿Cuándo específicamente estamos hablando de difamación? Bueno, en Colombia hablamos de difamación a través de conductas verbales o escritas por parte de una persona que pretenda afectar la reputación, el buen nombre, la honra de otra persona. Entonces, de esa manera se catalogan esas acciones en dos delitos particulares en Colombia, el delito de injuria y el delito de calumnia. ¿Que vienen junticos en un solo paquete o cada uno tiene diferencias, especificaciones? Son distintos, son distintos. Y precisamos entonces que injuria, el delito de injuria, se comete cuando una persona realiza imputaciones de carácter deshonroso hacia otra. Tiene un comentario que puede afectar su buen nombre o su reputación. La calumnia es más precisa o más concreta y va ligada a esos comentarios que van dirigidos a imputarle la comisión de un delito a un tercero. Pongamos un ejemplo para que quede un poco más claro. Una conducta calumniosa es aquella que manifiesta acerca de otra persona que, por ejemplo, cometió un delito de hurto. Un vecino dice que Juan es un ladrón. En ese momento estamos hablando de una calumnia. Imputaciones deshonrosas son aquellas que no tienen esa calidad de asignarle la comisión de un delito a una persona, pero que sí pueden perturbar su nombre en una comunidad. Por ejemplo, Juan es un irresponsable, es una persona que no hace bien su trabajo. Eso de alguna manera va a impactar en la reputación que tiene Juan en el entorno laboral. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuándo podemos hablar, digamos, de que se puede demandar ese hecho de calumnia? ¿En qué momento? Claro que sí. Para realizar esas acciones en contra de una persona de la que tenemos conocimiento, que ha proferido algún tipo de comunicación verbal o escrita calumniosa en contra de nosotros, debemos de iniciar una acción penal. La acción penal en Colombia se conoce como denuncia. Entonces, debemos dirigirnos de manera directa ante la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento esos hechos concretos mediante los cuales difamaron o hablaron en contra del nombre o en nombre o de la honra de una persona. Bueno, pero cuando se está haciendo esta denuncia, hay que juntar pruebas también. ¿Cuáles son válidas como pruebas o qué herramientas puede llevar esta persona que está denunciando que ha sido la afectada? Diana, en principio, en Colombia tenemos una estructura bajo la cual las autoridades, cuando tienen conocimiento de la comisión de un ilícito, deben iniciar un proceso investigativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una carga absoluta de quien denuncia aportar la prueba de entrada con la denuncia. Únicamente la carga está en poner en conocimiento cuál fue el hecho. Es responsabilidad de la Fiscalía, la autoridad ante la que nos dirigiríamos normalmente para poner en conocimiento de ese hecho, iniciar las actividades, entrevistas. Si es, por ejemplo, una conducta como la que pusimos inicialmente, paralelo en un vecindario, que Juan es un ladrón, entonces ir al vecindario a hacer una labor de campo y verificar si es cierto o no que esta persona ha realizado ese tipo de manifestaciones. Entonces, no es una carga obligatoria. Sin embargo, dadas las constantes dilaciones en esos procesos investigativos por la carga tan fuerte que tienen los fiscales actualmente, pues sí es importante que quien denuncia aporte algunas declaraciones o entrevistas de algunas personas que puedan dar fe de haber escuchado esas manifestaciones de sonrosas. Pues como lo llamamos coloquialmente y debe aportar también sus testimonios o debe acudir con las personas. Debe aportar los testimonios, incluso si no tiene forma, si no tiene el medio para realizar una entrevista, para tener un investigador que le permita aportar la declaración por escrito, también en el escrito de denuncia o en el momento en el que haga la denuncia de forma verbal, puede anunciar quiénes son sus testigos. Entonces, puede decir, mire, estas personas tienen conocimiento de que este tercero está realizando este tipo de manifestaciones. Bueno, doctora, ¿cuándo estamos hablando de libelo? ¿A qué se refiere esto? ¿Calumnia distinto a libelo? Es una forma en la que podemos catalogar aquellos tipos de difamaciones, llamémosle injuria o llamémosle calumnia, que se realizan a través de medios de comunicación, bien sea medios escritos, radiales o incluso herramientas de difusión masiva de información. También podemos hablar de blogs en Internet o de páginas de Internet que permitan que esa comunicación o que esa manifestación de sonrosa llegue a más personas. Bueno, para poder hacer esta denuncia, doctora, ¿es necesario tener el acompañamiento de un abogado o simplemente con el hecho de acudir al lugar, a la fiscalía, poner la denuncia, puede hacerlo una persona natural sin ningún requisito? Bueno, en Colombia realmente no es necesario que hagamos uso de un abogado para interponer una denuncia, para poner en conocimiento de una autoridad un hecho delictivo en general, no es necesario. Sin embargo, la asesoría de un abogado y el acompañamiento en esos primeros pasos puede hacer que el proceso sea un poco más ágil cuando llega a la Fiscalía General de la Nación. Usted toca un tema importante y es la agilidad y los tiempos. Hablemos de estos procesos, ¿qué tanto se están demorando para dar una respuesta? Por lo menos para ser efectivos. Bueno, en este momento realmente hablar de tiempos depende precisamente de esa llegada inicial a la denuncia, o esa llegada inicial al proceso. Entonces, diversas situaciones que pueden dilatar en el tiempo ese proceso o ese avance de la denuncia. Pues primero, cuando no se identifica correctamente al denunciado. Hay personas que inicialmente acuden y denuncian a su vecino Juan, a su vecino Juan, pero no identifican dónde vive el vecino, dónde lo pueden localizar, a qué teléfono lo pueden llamar. Y si no dan o no aportan esos datos de identificación, entonces es más difícil para la Fiscalía y se puede dilatar en el tiempo el proceso. Otro tema, por ejemplo, el que hablábamos hace unos minutos de los testigos. Si yo no aporto de entrada esas declaraciones o por lo menos esa enunciación de algunas personas que pueden corroborar mi versión, pues también se va a dilatar en el tiempo un poco más ese procedimiento mediante el cual el fiscal investiga. Y finalmente, pues tenemos que tener presente que en estos casos de injuria y calumnia es muy importante agotar una fase ante la Fiscalía General de la Nación y es la conciliación. Lo primero que hace la Fiscalía cuando recibe la denuncia es citar a ambas partes, denunciante y denunciado, para que realicen un acercamiento y manifiesten si tienen una voluntad en conciliar. Porque hay que dejar algo claro y es que este tipo de conductas se solucionan como se ocasionó el daño, como retractándose. Si yo realicé una manifestación deshonrosa en contra de alguien, pues lo debido es retractarme y de esa manera puede culminar el proceso. Qué importante esa claridad, porque precisamente quería preguntarle cuáles son esos daños que se le están haciendo a la persona al difamarla, al calumniarla. Digamos que entra en juego la honra, la dignidad, la reputación, pero también hay unos tipos de daño que están catalogados. ¿Cuáles son algunos de ellos? Si usted nos puede contar. Claro que sí. Mira, cuando hablamos del daño o el perjuicio que se puede ocasionar a través de una conducta de injuria o calumnia, se debe evaluar de forma concreta en el caso cuál fue el impacto que tuvo la manifestación en la reputación de esta persona. Bueno, poniendo un paralelo, no va a ser o no va a tener el mismo impacto un comentario en un vecindario que un acto difamatorio en un medio de comunicación. Claro, por supuesto. Entonces, desde ahí se empiezan a medir los perjuicios reales de la persona afectada y esto lo haría un especialista, un perito, que va a determinar cuál fue el daño real. Si esta persona, por ejemplo, realizó algunas manifestaciones en el entorno laboral del denunciante y el denunciante a raíz de esas manifestaciones pierde su trabajo, entonces vamos a tener un daño económico concreto, concreto en la pérdida del trabajo y ya nos determinará el valor especial el perito que se encargue de tasar esos perjuicios. Ahí sí tendría que ser, digamos que una retractación, o no sé si la palabra está bien dicha, una compensación económica. Ahí sí tendría, digamos, lugar ese tipo de multas o de sanciones. Se tendría la oportunidad por parte del denunciante de acceder a esa solicitud de reparación, claro que sí, una reparación de carácter económico. Bueno, vamos a mirar algunos tipos de defensa o de escenarios posibles que podrían presentarse de calumnia, de injuria, de difamación, que usted ya nos aclaró que el delito como tal es calumnia e injuria. Claro que sí. Porque se pueden presentar distintos escenarios y qué bueno el análisis de ellos y que usted, digamos, nos aporte, nos corrobore esta información. Entonces, un primer escenario es que se debe confirmar que lo dicho es verdad, esta es una defensa completa, pero puede ser difícil de probar. Qué difícil probar que yo tengo la verdad, quién tiene la verdad y quién decide quién la tiene. Es importante tener esto como primer presupuesto y es completamente necesario establecer que si la manifestación, que inicialmente se denuncia como injuriosa o calumniosa, tiene soporte en la realidad o es verdad, concretamente, pues realmente esa manifestación ya no tendrá el componente de delito, es decir, ya no estaremos en presencia de un delito. Los ejemplos que usábamos con medios de comunicación, por ejemplo, vemos que hay ciertos casos de trascendencia nacional en los que alguna persona la vinculan a un proceso penal y dicen, bueno, esta persona está vinculada, por ejemplo, por un delito de corrupción contra la administración pública. Esto sale en todos los medios de comunicación. Por ser una manifestación que vincula a la persona con la comisión de un delito, ¿tendría la calidad o la categoría de calumnia? La respuesta es no, precisamente por lo que tú acabas de mostrarnos y es que esa manifestación es cierta. A la persona la vincularon efectivamente a un proceso penal. Entonces, cuando lo que se dice es verdad y se puede probar que en efecto hay un soporte para decir eso, pues no estaremos en presencia de ninguno de los dos delitos y no se pueden iniciar acciones en contra de esa persona. Muy bien, seguimos analizando. Fue un comentario razonable sobre un asunto de interés público. El demandado necesita probar que emitió la opinión honestamente y que los comentarios no fueron motivados por malicia. Claro que sí. Hay un componente importante en ambos delitos, en la injuria y en la calumnia, y es la intención de dañar. Es lo que conocemos los abogados como el dolo. Esa malicia o esa intención de afectar la honra, la reputación, el buen nombre de un tercero. Cuando ese componente no existe en la comunicación, pues evidentemente no estaremos en presencia ni de uno ni del otro delito. Muy bien, qué importante esa claridad. Le invito a que hagamos una breve pausa para unos mensajes, pero ya regresamos, porque en Alodoc estamos hablando hoy de difamación. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de difamación con una especialista en el tema, una abogada en el derecho penal, la doctora Ana Lucía Molina, que nos está explicando muy claramente estos posibles escenarios que pueden presentarse en el campo de la difamación. Vamos a un tercer caso. Tenía privilegio para hacer la declaración. El que habla o escribe tiene el deber de comunicar a una persona específica en una ocasión determinada. El privilegio puede perderse si la publicación es innecesaria o fue hecha con malicia. Y volvemos entonces a esa intención de dañar, como usted lo manifiesta. Sin embargo, sí puede darse este escenario y es que la persona tenga cierto privilegio para hacer esos anuncios o esas declaraciones. Claro que sí. Estaríamos, por ejemplo, en presencia de la labor de los medios de comunicación de informar a la comunidad ciertos hechos de trascendencia. Y como eliminamos ese factor o ese componente de malicia en ese comunicado, entonces evidentemente no estaríamos en presencia ni de una conducta injuriosa ni de una conducta calumniosa. Y en ese sentido, ese tipo de comunicaciones no ameritan una retractación. Muy bien. Había consentimiento o el demandado debe probar que obtuvo algún tipo de permiso del difamado para optar por ese tipo de defensa. Por lo general esto es inusual. Es difícil de probar también. Sí, en efecto, es poco usual que una persona autorice a otra para realizar algún tipo de manifestación que perjudique su buen nombre. Pues podría ser parte de la estrategia, digamos. Pero en caso de que se cuente con ese tipo de información o con ese tipo de autorización, pues evidentemente podría eso concluir algún tipo de proceso o algún escenario judicial. Muy bien. Cuando hablamos de diseminación inocente, ocurre cuando una parte se defiende de la difamación porque no tenía conocimiento del contenido de la declaración falsa. ¿Algún caso específico, un ejemplo que usted nos pueda poner? Porque también es un poco inusual que esto suceda. Supongamos, hace poco en una revista de amplia circulación nacional salió una noticia. Una noticia de una persona concreta a la que vincularon a un proceso penal hace poco. En esa noticia se anunciaron los delitos por los cuales fue vinculada esta persona al proceso penal. Y en ellos se anunciaron multiplicidad de conductas que realmente no se le habían imputado en el proceso. En ese sentido podemos ver cómo, si bien el medio de comunicación no tenía una intención de dañar, cometió un error. Cometió un error, precisamente una confusión en la enunciación de los delitos. ¿Eso cómo se soluciona? Pues con una retractación por parte del medio de comunicación y a la larga pues eso no daría inicio a ningún tipo de acción penal. Muy bien. Exponer la pobre reputación del demandante, esto es cuando el acusado puede disminuir el menoscabo de una declaración difamatoria si prueba que el demandante no tenía una buena reputación. Claro, porque el origen entonces de la afectación a su buen nombre, de la afectación al buen nombre del denunciante, no sería realmente la conducta realizada por el denunciado. Sino que ya partimos de conductas de extranjeros, de externos, de otras personas que no inician en él. Entonces en ese orden de ideas encontramos que esa conducta no sería el origen de la afectación o del daño. Y por esa razón no sería procesable por ese tipo de manifestaciones. Bueno, doctora, ya hemos hablado de que digamos que el tipo de compensación ante una defamación es la retractación, es retractarse. Cuando no se logra esto, cuando no se ponen de acuerdo las partes, comienza entonces un proceso, ¿cierto? Sí. ¿Podría haber cárcel incluso por este delito? Bueno, es importante establecer que estos delitos precisamente, como son conductas que están establecidas como delito, tienen una sanción penal. En concreto, en nuestra legislación tenemos que establecer unas penas mínimas de 16 meses para ambos delitos, para el delito de injuria o para el delito de calumnia. En cualquier momento en el proceso, la persona que está siendo procesada puede retractarse y de esa manera finaliza el proceso penal. Sin embargo, si persiste en la afirmación y no puede probar alguna de las estrategias que hace un momento miramos, tenemos que puede ser condenada. La real sanción para esta persona es precisamente la condena y ese antecedente penal en su contra. Porque la pena, como es de 16 meses, entra dentro de ese margen de cuatro años mínimo para que goce de una suspensión de la pena. ¿Qué significa esto? Pues que la persona realmente no va a ser internada en un establecimiento carcelario, no va a ser privada de su libertad. Bueno, le invito a que resolvamos inquietudes que tienen nuestros televidentes y que son enviadas a LODOC. Vamos a la consulta. Mi nombre es Juan Camilo Taborda y mi pregunta es, ¿qué castigo tiene una persona por difamación? Gracias por la pregunta. ¿Castigos por difamación? Ya hemos tocado de pronto el tema en el programa, pero vamos a recordar a la televidenta muy brevemente a qué se puede ver sujeto en caso de difamación. Claro que sí. La difamación, como lo hemos establecido a lo largo de este programa, tiene unas penas concretas para el delito de injuria de 16 meses mínimo y para el delito de calumnia de 16 meses también. Y ya hemos explicado que ambas penas son realmente, como diríamos, coloquialmente excarcelables. Y adicional a eso, que la sanción real para la persona que comete estas conductas y que finalmente no se retracta es el antecedente penal. Bueno, aquí hay una pregunta también que nos envía un televidente a través de nuestro correo electrónico y es, cuando alguien es testigo en un proceso judicial y está mintiendo sobre alguien, ¿se puede demandar entonces a esa persona luego de todo el suceso, luego del proceso, luego de darse cuenta de lo que acaba de hacer? ¿Cómo iniciaría entonces otro proceso? Claro que sí. ¿Cuál es la situación en ese caso concreto? Ya no estaríamos hablando de injuria ni de calumnia, sino como establecemos ese escenario especial de un proceso y de una versión que se da ante un funcionario judicial, ya más allá de afectar el buen nombre, la honra de esta persona, lo que estamos afectando es la administración de justicia. Porque probablemente la decisión judicial se va a tomar con fundamento en ese error, en ese error basado en un falso testimonio. Y es así precisamente como se denomina el delito en Colombia. Es un delito de falso testimonio que ya tiene una pena mucho más grave, mucho más alta y que finalmente sí tiene un componente probable de prisión o de detención en algún establecimiento carcelario. Exactamente, hablemos de esos tiempos y de esas penalidades para un falso testimonio. Cuando hablamos de falso testimonio tenemos una pena mínimo de seis años de prisión. Eso que hace incluso que cuando se inicia el proceso penal sea posible privar de la libertad a una persona que declaró falsamente ante un funcionario judicial a través de lo que conocemos los abogados como medida de aseguramiento o lo que también se conoce coloquialmente como prisión preventiva. Es decir, se puede enviar a un establecimiento carcelario o a su domicilio a la persona privada de la libertad mientras se adelanta el proceso penal. Como lo hemos dicho, es una conducta con un componente mucho mayor de gravedad precisamente porque atenta contra la administración de justicia. Y si podemos estar hablando de años para resolver estos casos y para darle trámite. Claro, cuando estamos hablando ya de un proceso penal en digamos ya en un establecimiento completo, cuando ya hablamos del tiempo de duración completa del proceso penal, ya podemos fijar o hablar de términos como un año, año y medio de manera inicial. Pero eso dependerá también de la cantidad de pruebas, de testigos que se alleguen al proceso. No va a durar lo mismo un proceso con, no sé, 30 testigos que un proceso que tenga dos o tres. Entonces de eso depende la duración también de este procedimiento. Bueno, hablemos de los trámites, son costosos, qué requisitos son los que se necesitan para poder comenzar este proceso. Claro que sí, como lo manifesté inicialmente, el acto de denunciar es libre y puede estar en cabeza de cualquier ciudadano colombiano. ¿Eso a qué nos lleva? Precisamente a que no necesitamos obligatoriamente de un abogado. Como no necesitamos obligatoriamente de un abogado, es completamente gratuito ese acercamiento ante las autoridades para poner en conocimiento una conducta delictiva, llámese injuria, llámese calumnia o llámese falso testimonio. En principio no correríamos con absolutamente ningún gasto para dar inicio a ese mecanismo de acción penal. Pero ya si optamos por el acompañamiento de un abogado, de un perito, de un investigador para que tome algunas declaraciones o entrevistas, pues ya dependerá de los honorarios de cada una de estas personas para dar inicio al proceso y para tramitarlo. En caso de tener un investigador para el caso, ¿son pruebas que acepta un juez en un proceso? Claro que sí. ¿Son legales? Sí, sí. Los investigadores pueden realizar, los investigadores particulares, por llamarlos de alguna manera, pueden realizar las mismas actividades que realiza un investigador de la Fiscalía General de la Nación. Simplemente debe estar acreditado y debe sujetar su actuación a un procedimiento previamente establecido para las entrevistas o para cualquier tipo de recolección de información. Bueno, doctora, pues gracias por su compañía, gracias por todo lo que nos contó, por abrirnos este panorama. Bueno, pues mucha atención entonces porque puede ser muy fácil caer, caer en este tipo de delito que muchas veces se hace con intención, como usted lo manifiesta, pero otras veces no. Otras veces es, digamos, sin quererlo hacer y podemos llegar a cometer este delito y pues tener sanciones y multas y estar atentos entonces a todas estas alarmas que nos enseñó hoy la doctora, estar muy pendientes, sobre todo pues muy de la mano de todo lo legal para este tipo de trámites. Entonces el acompañamiento de un especialista es vital. Gracias por su compañía. Gracias a ti, Diana, por la invitación. A ustedes también, por supuesto, por acompañarnos. Nos vemos en otra próxima oportunidad en Alodoc. Gracias. 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 Gracias.